¡SUSCRIBETE! ¡CIUDAD DEL TERROR! Bueno, gente, saludos a todos y a todas nos encontramos en Horror Towers Defense. Tenemos nuevo Kodigazo, el nuevo Juegazo. Vamos a ir a por él, pero como siempre, lo primerísimo de todo, Tillo el Gansino. Como dice, ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo. Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, Tillo? Pues para que os unáis aquí a la casa del terror. Bueno, gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos supercódigos? Pues fácil y sencillo, porque tenemos que ir a Recompensas, ¿vale? Al regalito que os señalo. Ahí está, le pinchamos. Perfecto. Y ahora tenemos que ir a Códigos, ¿vale? Le volvemos a pinchar. Y aquí, en Ingresa el Código, ponemos ese supercódigo. Vamos a ir a por él y os digo lo que nos van a dar. ¡Se viene! Bueno, y aquí tenemos el primer código. Y ojo, único código que hay. Así que si queréis más códigos, ya sabéis, chicos, seguirme, pegarle el like al vídeo. Y ojo con Relays, porque nos van a dar moneditas. ¿Cuántas moneditas? No tengo ni idea. Así que lo copiamos y lo reclomamos. ¡Ahí está! ¡Claim me Thans for Playings! ¿Cuántas moneditas me han dado? ¿250? ¡Puede ser! Bueno, gente, pues este ha sido el único código que os quería enseñar en el juego. Y nada, está guapísimo, la verdad. Y nada, nos vamos a despedir con un sitio enorme. Si queréis más códigos, ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo, suscribiros. Y nos vemos en el próximo, próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!